Hola profesores de negocios de Antes o Comercio. Queremos en esta ocasión hacer una prueba con el tester en relación a los cables UTB. Bien, tenemos un cable por acá. Vamos a conectarlo para así ver la conexión de los pines que esté correctamente limpado. Aunque este es un cable ya elaborado, aún así queremos mostrar que tiene, si se puede observar acá, todos los pines correctamente, incluso hasta el G, que viene siendo la Tierra. Están todos completos. Otra prueba con el cable. Vamos a hacer una prueba de distancia del cable. A ver qué lógic tiene. Esta es una prueba rápida. Dice que tiene 2.4. Si hacemos una prueba repetitiva, ahí me va a estar dando los números más o menos exactos que tiene a la velocidad de conexión. Tiene una prueba avanzada. La prueba avanzada sirve para cables más largos, de aproximadamente 10 metros, para que vaya dando todos los parámetros sean de impedancia, flexibilidad y atenuación. Para un cable más largo, para ver estos tapos. También, si conectamos este cable a la red, debería decir que está en línea. Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a hacer la misma prueba otra vez. Mira donde lo dice en línea y hay uno que está en corto. Anda por, ese conector. Bien. Este TESTEL hace maravillas, y está aquí en Anderson Comercio.